Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un minuto más para iniciar puntuales con la sesión. De acuerdo. Hablando a algunos posibles participantes que no se hayan conectado todavía. De acuerdo, gracias. Bueno, pues para no demorar más, vamos a iniciar con el taller. Les doy formalmente la bienvenida al taller Estrategias Didácticas para la Resolución de Problemas en Estudiantes de Nivel Superior. Y en esta ocasión es un honor contar con la presencia del maestro Ángel Ernesto Jiménez Bernardino, quien nos compartirá su experiencia en el taller. Me permito presentar una breve semblanza de su trayectoria profesional. El maestro Ernesto cuenta con una experiencia docente a nivel primaria, secundaria, bachillerato y también a nivel superior. Bueno, continúo también en educación superior, como les comentaba, en planteles de la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Ha participado en la elaboración de estándares y en políticas para el teletrabajo y en el diseño curricular del modelo educativo por competencias. También ha colaborado con la Universidad de Costa Rica y con la Coordinación Nacional de Teletrabajo del Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Es miembro del Cuerpo de Formadores y Asesores en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, así como consultor en la dirección de formación docente del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Además, ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública en cursos de formación docente en programas estatales y federales. Es el legado de la Olimpiada Internacional de Filosofía en México, auspiciada por la UNESCO. Es fundador de la Olimpiada de Matemáticas para niños de primaria y secundaria a nivel nacional. Esto es organizado por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, institución de la cual ha sido vicepresidente estatal y coordinador académico nacional. Además, participa en el equipo que organiza la Olimpiada Universitaria de Matemáticas del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, como verán, tiene una vasta experiencia el maestro Ernesto y esto es solo una muestra de las actividades profesionales que ha desarrollado. Como aviso general, les recuerdo a los asistentes del taller que es necesario que completen el formulario que se compartirá a través del chat. Esto para que nos puedan compartir los comentarios que tengan acerca del taller y sobre todo porque es el medio por el cual se estará tomando la asistencia del evento. Por lo que les pedimos que revisen sus datos, que estén capturados de manera correcta. Y finalmente, agradeciendo la presencia del maestro Ernesto, lo dejo en el uso de la voz para el inicio de las actividades del taller. Buenas tardes. Me va a acompañar el doctor Rodolfo Martínez. El doctor Rodolfo Martínez, él es del Instituto Tecnológico de Tijuana. Es una persona que ha colaborado también en algunas de las actividades que mencionamos. Él y yo tuvimos la oportunidad de participar también en algunas actividades en la Universidad de Costa Rica. Sobre todo en cuestiones de certificación de competencias. Él tiene experiencia sobre todo fundando centros de evaluación de competencias en Centroamérica. Y en México dirige también un centro de evaluación. Y bueno, él actualmente está coordinando un doctorado en el Instituto Tecnológico de Tijuana. También tiene experiencia docente en diferentes niveles. Y vamos a estar tanto él como yo a cargo de este taller. Le hemos denominado taller por razones que lo que pretendemos es ponerlos a trabajar un poquito. Invitarlos a reflexionar en torno a las dinámicas que les vamos a presentar. Pero compartirles también dónde nosotros hemos aplicado estas dinámicas. Es decir, no les vamos a presentar un resumen de actividades porque pues eso se puede localizar en la literatura. Lo que queremos sí es compartirles algunas de las estrategias metodológicas orientadas a la resolución del problema. Además de otras competencias y habilidades, sobre todo cognitivas. Pero también indicarles los contextos en donde las hemos podido desarrollar. Sobre todo en contextos de nivel de educación media superior y superior. Sin descuidar, por supuesto, primaria y secundaria. Realmente aplican para casi todos los niveles educativos. Bueno, me voy a permitir entonces hacerles la primera presentación de una, de varias diapositivas. Para que quede claro el trabajo que pretendemos hacer el día de hoy y el día de mañana. Si alguien tuviera alguna duda al respecto, sin problema puede interrumpir. Lo que les quiero comentar también respecto a los materiales es, nos podemos poner de acuerdo con el comité organizador. Realmente son muchos materiales los que deseamos compartirles. Entonces, puede ser a través de correo, a través de que les podamos compartir una carpeta en un Dropbox o en un Google Drive, donde ustedes nos indiquen. Para que no tengan tanto problema por los materiales que vamos a presentar. Como es un taller solo de tres horas y nosotros tenemos, pretendemos darles a conocer nuestra experiencia en cinco estrategias didácticas. Pues algunos materiales serán revisados de manera muy, muy rápida. No solamente visual, la explicación de los mismos. Pero con todo gusto les compartimos los materiales. Los tenemos organizados por carpetas, por estrategia. Documentos de trabajo con sus alumnos, que es lo que nosotros suponemos que ustedes intentan obtener para trabajar con ellos. Entonces, todos los materiales sin problema se los compartimos. Nos comprometemos a más tardar el día miércoles, que ustedes ya los tengan. Una vez concluido el taller del día de mañana. Bueno, me voy a permitir entonces presentarles una presentación de diapositiva. Déjenme abrir el archivo. Ok. Tenemos entonces, a ver, aquí está el PowerPoint. Bueno, el taller se denomina estrategias didácticas para la resolución de problemas con estudiantes de nivel superior, ¿no? Sí, entonces, bueno, empezamos con una frasecita. La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. La intención de poderles compartir estas estrategias es el hecho de que podamos nosotros reflexionar un poco a que no necesariamente todos los aprendizajes son disciplinares, sino que muchas veces los aprendizajes transversales, las competencias transversales, son tan importantes como ocurre con el... Ah, es que si la pongo a modo de presentación es cuando ya no la pueden ver. A ver, voy a ampliarla, a ver si alcanzan ustedes a distinguirla, pero me parece que es donde se pierde la vista. Voy a probar. ¿Aún la siguen viendo? Sí, perfectamente. Ah, sí, perfecto. Entonces ya quedó. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, la cuestión es que estas estrategias, por supuesto, que apoyan la cuestión disciplinar, la educación, pues, ha tenido una revolución importante. En México, el modelo que opera desde el nivel primario al nivel medio superior, pues, es el enfoque por competencias, ¿no? El nivel superior tenemos de todo tipo, ¿no? Bueno, hasta la prepa viene siendo el marco curricular común, que está escrito en términos de competencias, que todos los bachilleratos aportan a las mismas a través de un perfil de egreso deseable, pero en el nivel superior todavía tenemos programas que están por competencias y están por objetivos, ¿no? A final de cuentas, la intención de nosotros no es debatir en torno a cuál es mejor o cuál redacción se presta más, sino que podamos destacar cuáles son los desempeños que podemos promover con nuestros estudiantes. Y muchos de estos desempeños no están escritos en su perfil de egreso. Es decir, no necesariamente un aprendizaje o una competencia o una habilidad o un objetivo, ¿sí? Como dependiendo la currícula que ustedes trabajen, no porque no esté escrito no significa que no se fomente. Así como no hay una sola materia o unidad de aprendizaje que desarrolle una competencia de manera integral, tampoco hay ninguna unidad de aprendizaje que no lea, no toque o no trabaje con varias competencias. Bueno, estamos nosotros en una temática que es resolución de problemas y creatividad, por lo tanto nos vamos a enfocar a resolver problemas con algunas estrategias que vamos a trabajar, ¿no? Algunas de las cuestiones básicas aquí puede ser, por ejemplo, dicen, no nos gusta su sonido y la guitarra eléctrica está de salida. El presidente de Deca Records a los virus, ¿no? En 1962 son algunas opiniones o visiones equivocadas respecto a la cuestión de los paradigmas, ¿no? Donde las personas en ocasiones nos oponemos al cambio o no vemos el cambio que está ocurriendo en frente de nosotros, ¿no? Y que es algo que hoy, sobre todo, que se ha revolucionado la tecnología y que el mundo cambia mucho, de manera mucho más rápida que hace algún tiempo, pues los estudiantes tienen que aprender a adaptarse, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Bueno, vamos a hablar un poquito de competencias de entrada. Las competencias aquí en México, por ejemplo, se empezaron a dar en los CONALEV a partir del año del 95, 93, ¿no? Y trajeron expertos de Australia, de Canadá, de Estados Unidos y de Europa. Entonces, estos expertos, cuando llegaron al CONALEV aquí en México, les dijeron, tenemos un pequeño problema. Sucede que nuestros estudiantes que están en la carrera de refrigeración no son capaces de poder encontrar empleo porque nosotros trabajamos con ellos y sucede que al final de su carrera, cuando ya terminan sus tres años en el CONALEV en una carrera técnica, pues sucede que cuando ellos salen, los refrigeradores con que trabajaban en la escuela son tan obsoletos que no saben arreglar los refrigeradores que les llevan, pues, los clientes. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, se encontró que la limitante de las escuelas es que no pueden estar a la par de la tecnología, menos aquellas que son técnicas por el cambio, por la modernización tecnológica. Les dijeron, lo único que puedes hacer tú es, si no puedes cambiar todos los años de un taller actualizado, al igual que como ocurrió con los bulbos y los transistores en las televisiones, y hoy las pantallas de plasma, bueno, pues lo que puedes hacer es enseñarlos a que aprendan solo si se adapten, ¿no? Que son aprendizajes que no venían en sus planes de estudio. Entonces, comenzaron a ver que el aprender a aprender era una competencia deseable en todos estos estudiantes de carreras técnicas. Después, las competencias se pasaron a otros aspectos académicos, ¿no? A incluso con carreras que no son tecnológicas. Ah, bueno, eso tenía que ver con el paradigma o la visión que se tiene. Por esa razón cambiamos a competencias, pues, intentando que los estudiantes pudieran obtener algunos desempeños deseables que les fueran favorables una vez que egresaran de la escuela. Y eso justificó los cambios curriculares. Por supuesto que hay muchas experiencias, como les menciono, ustedes pueden estar a favor o en contra, sin embargo, no se ha detenido, pues, la idea es que centremos que el aprendizaje de los estudiantes debe darte en términos de desempeños. ¿Qué es lo que ellos sí son capaces de realizar? Sobre todo una vez que egresan de la escuela. Bueno, otras frases aquí que hay en cuanto a los paradigmas, por ejemplo, me voy con la última. Hay un mercado mundial para alrededor de cinco computadoras, ¿no? El presidente de IBM cuando le presentaron, pues, el prototipo de la computadora, ¿no? A final de cuentas, bueno, el mundo cambió. Nuestro encuadre va a ser entonces el día de hoy y mañana, durante hora y media, para ver este taller, trabajo de dos días. Los materiales, como les indico, nos comprometemos a enviártelos para que tengan todo el apoyo y el referente y puedan ustedes, de alguna manera, buscar la manera de poderlo trabajar. Yo sé que lo han trabajado ya con sus estudiantes, pero intentamos abonar un poquito más a la experiencia que ustedes ya tengan respecto a estas estrategias, ¿no? Todas enfocadas en la resolución de problemas. Bueno, ¿qué es un problema? Bueno, la primera parte que vamos a trabajar aquí va a ser muy rápido. No todas las situaciones que nosotros les planteamos a los estudiantes son problemas convenientes. Por ejemplo, un caso muy típico en matemáticas. Yo le proporciono a un estudiante una, digamos, un problema, ¿no? A ver, un número más su doble es igual a 30. ¿Cuál es ese número? Y entonces, pues, los muchachos empiezan ahí a hacer dibujitos, esquemas, y entonces me dicen, es 10. Y les digo, estás reprobado porque yo quería que me planteara una ecuación X más 2X igual a 30. ¿Sí? O un doble, un número más su doble igual a 30. Perdón, ese era el planteamiento. Entonces, hacen ellos su planteamiento, pero yo lo repruebo porque no lo hicieron con álgebra. Entonces, ahí quien estaba mal no eran los alumnos, era yo como profesor porque planteé un problema. Si yo pretendo que los estudiantes trabajen con álgebra, si yo pretendo que en medicina trabajen con conceptos de anatomía, si yo pretendo que en ciencias sociales trabajen un concepto, por ejemplo, de democracia o de formas de gobierno, yo debo de buscar un problema que sea pertinente y que no les permita a ellos aplicar otro tipo de cambios o estrategias. Entonces, está bien que los problemas sean abiertos, pero no puedo yo castigar a un estudiante porque entiende el problema, llega a la solución por el camino que él pretende, porque si lo que yo pretendo es formalizar, pues debo de darles problemas en los que el único camino sea la formalización. Entonces, un problema es una situación a resolver. Debe representar un reto al alcance de los participantes. Si les pongo cosas muy sencillas, pues las van a resolver en un minuto y no tiene mucho sentido. No les exigen crear caminos, soluciones, pensar. Sin embargo, si lo hago de manera, un problema inalcanzable, tampoco les va a representar, se van a aburrir, porque no fue un problema adecuado para ellos. Un problema motiva la curiosidad o la participación. Es una situación, por esa razón les intentamos decir que tienen que buscar problemas que sean relacionados a su vida cotidiana. Y no significa que lo usen llegando a la tienda, sino que alcancen a contextualizarlo y lo comprendan. Por ejemplo, si les hablamos en este momento, digamos, de formas de gobierno, pues podemos contextualizar un poquito las elecciones de Estados Unidos, la cuestión de los partidos políticos, el financiamiento. No sé, es buscar una situación. Por eso nosotros somos los que mejor podemos plantearles problemas a los estudiantes que sean de su interés o por lo menos de su contexto. No necesariamente contextualizarlos en su vida cotidiana, como se viene entendiendo. Claro, esto tiene limitaciones. Por supuesto que si nos dicen, a ver, maestro, ¿y dónde voy a aplicar yo las ecuaciones cuadráticas en mi vida cotidiana? Pues vamos a tener que inventar una situación, pero la verdad es que no las van a aplicar. Más bien, por ejemplo, un tema como ecuaciones cuadráticas, lo llegan a aplicar ya como una herramienta, solamente como un instrumento, cuando resuelven otro tipo de problemas como optimización a través del cálculo, por ejemplo. O sea, tampoco se trata de mentirles y de inventar situaciones cotidianas para lo que no es cotidiano, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay problemas que son un poco más contextualizados, otros no tanto, pero que sean del conocimiento del chico o del estudiante, con eso bastaría. Otra cuestión es que se pueden relacionar con causas y consecuencias, es decir, los contextualizan y los comprenden rápido. No tiene una única solución, esa es otra situación. Dependiendo los problemas, pero en su mayoría, todos tienen diferentes formas de alcanzarte. Y esa sería una situación que nos permite a nosotros enriquecer el trabajo. Vamos a ver una estrategia que se llama taller de resolución de problemas, que funciona mucho para los estudiantes de las olimpiadas de matemática, de las olimpiadas de física, olimpiadas de química, olimpiadas de lógica, olimpiadas de informática, es decir, para las áreas científicas, ¿no? Para nivel medio superior y superior. Y es una estrategia que funciona como taller. Bien. Luego tenemos también que, además de que tiene varios caminos, también tenemos que, dependiendo de la estrategia, puede estar definido o no, ¿sí? Bien, entonces la cuestión es que nosotros tenemos aquí la situación de, por ejemplo, la primera estrategia que vamos a ver es la de aprendizaje basado en proyectos. Y la idea es no detallar tanto el problema que permita a los estudiantes elegir ellos, definir su problema de manera más particular. Bien. Entonces, la importancia de esto, entonces, es que no cualquier situación es un problema. Bueno, no en términos, este, para una estrategia didáctica, sino que tiene que ser un enunciado alcanzable a los estudiantes, que esté relacionado con su contexto, que le permita y le exija al estudiante cierta, cierta empleo de sus, de sus habilidades cognitivas, que permita trabajar en equipo, pero que no esté tan definido, que sea tan cerrado. Esos son los que funcionan mejor en este tipo de estrategias, ¿no? Bien. Las estrategias que vamos a presentar van orientadas a trabajar de manera multi, inter o transdisciplinar, ¿sí? Haremos una diferencia mínima básica. Le llamamos nosotros disciplinar cuando yo trabajo con un contenido, una temática que se relaciona solamente con mi material. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el nivel de secundaria y de bachillerato, el profesor de física solo ve problemas de física. En cambio, en nivel superior, ya hay, por lo general, al menos una interdisciplinariedad, ¿no? Que un profesor de contabilidad, pues ya empieza a hacer cuestiones de cálculo de impuestos y que tiene que ver con conceptos jurídicos para la cuestión fiscal. Entonces, ya empiezo yo ahí a trabajar con normativas y además con operaciones, ¿no? Un poquito de matemáticas. Eso es interdisciplinar, donde un poquito del contenido de una materia tiene relación con otro, con el de otra materia. Es decir, se cruzan, es como un área de intersección pequeña entre dos disciplinas. Lo multidisciplinar es cuando las varias unidades de aprendizaje suman y entonces entre ellas trabajan de manera coordinada, ¿sí? Lo multidisciplinar ya permite evaluar un mismo trabajo, producto o actividad por dos o más unidades de aprendizaje. La diferencia entre lo multidisciplinar y lo interdisciplinar es que en lo inter hay una conexión muy pequeña, pero no significa que yo trabaje en coordinación con el otro profesor. Y en la multidisciplinaridad, sí. Aunque en la multidisciplinaridad sigue respetando las limitantes de la asignatura. Por ejemplo, un ejemplo de trabajo multidisciplinar sería cuando nosotros le encargamos a un estudiante un proyecto, digamos, de contabilidad. Y le pedimos que nos lo entregue en digital o que haga una página web. Entonces, es multidisciplinar porque le abona de alguna manera el profesor de tecnología y entonces él le apoya a los estudiantes en esa área. El de contabilidad le permite realizar el proyecto contable. Y el de redacción le ayuda a realizar el problema, el producto con las fuentes adecuadas, con buena redacción, etcétera. Eso es multidisciplinar. Todos abonan a un producto desde el área de su especialización. Y lo interdisciplinar, en cambio, no necesariamente atiendo al otro profesor. Por ejemplo, cuando alguien explica un problema de química orgánica. Yo explico un problema de química y solamente requiero operaciones de matemáticas, pero el de matemáticas no me apoya. Yo doy por hecho que el otro, que el estudiante ya lo sabe. Entonces, relaciono dos materias, pero no necesariamente me pongo de acuerdo con el otro profesor. En cambio, lo transdisciplinar es cuando el problema es mucho más integral. Es una visión holística. Rebasa al contenido general de las unidades de aprendizaje o materia. Por ejemplo, un problema transdisciplinar sería, a ver, juntémonos todos y veamos de qué manera podemos diseñar un automóvil híbrido. A quien le tengamos que hablar. Y esta transdisciplinar, porque rebasa por mucho mi materia, rebasa. Y entonces empezamos a buscar con el de física, con el de mecánica, con el de matemáticas, con el de biología, con el de química. O sea, todos los que tengan que ver, pero nos rebasa por mucho la zona de especialización y de alguna manera de confort. Que de cierta manera, todas estas prácticas que son transdisciplinares, que son holísticas, el profesor tiene que ser arriesgado. Pero además debe dejarle en claro al estudiante cuál es su perfil y cuál es el papel que desempeña. Es un papel de riesgo. El estudiante debe saber que yo no lo voy a resolver. Que yo le voy a apoyar, le voy a facilitar hasta el área de mi dominio. Pero sin embargo, él es el responsable de entregarme a mí una respuesta. Lo disciplinar, bueno, es el modo tradicional en el que se viene a trabajar. Bueno, y en las situaciones cotidianas. Ok. En este caso, las metodologías que les vamos a presentar, son metodologías en las que el docente no tiene un papel directivo. El papel del docente no es el papel primordial. El docente ciertamente es el que hace todo el trabajo previo de diseño. Y eso es muy complicado. Pero además hace todo el trabajo de seguimiento y de apoyo. Que eso ya de por sí es bastante. Porque nosotros vamos promoviendo los desempeños en los estudiantes. Al principio, las primeras experiencias de algunas de las estrategias nos frustran. O pueden frustrarnos por el hecho de que nosotros esperamos que los estudiantes respondan y hagan algo rápido. Pero ellos no están habituados. Entonces, al principio sí cuesta un poco de trabajo. El hecho de convencer al estudiante que los haga, vamos a tener trabajos muy rudimentarios y muy básicos. Pero eso no nos debería desanimar. Eso es lo natural. Sin embargo, es natural que después de dos o tres experiencias parecidas, los estudiantes trabajen mucho. Una de las razones por las que los estudiantes no ofrecen trabajos de calidad al inicio es porque no los designamos a este tipo de experiencias. Si nosotros observamos en la realidad, en el nivel superior, los estudiantes no quieren hacer tesis. Porque no saben escribir. Porque les cuesta trabajo documentar. Les cuesta trabajo citar. Les cuesta trabajo investigar. Porque no identifican cuál es una tesis. Entonces, a veces sus preguntas terminan siendo, dime cómo le hago para responder esto. Porque no lo comprenden, no pueden problematizar, no pueden diseñar objetivos, metas, etc. Porque no lo entienden, se frustran y ellos quieren llenar casillas ante la desesperación de no entender qué es lo que están haciendo. Entonces, ese tipo de situaciones donde entran en juego muchas habilidades, las habilidades de comunicación, de escritura, de investigación, de análisis, de reflexión. Entonces, todas esas que los estudiantes no lograron desarrollar al nivel esperado para afrontar, por ejemplo, la redacción de una tesis, pues quedan de manifiesto. Y entonces ellos deciden titularse por otros mecanismos más rápido que no les implique tener que regresarse a estudiar desde el principio. Entonces, aquí por esa razón los profesores, de alguna manera tenemos que ser pacientes, y más en estos tiempos, pues ustedes han pasado por todo tipo de experiencias con sus alumnos. Y bueno, las metodologías que pretendemos ofrecer es que su característica es que son activas. Es decir, el profesor no es el que va y dice cómo resolver la situación. Plantea y diseña, porque somos expertos en eso, o al menos vamos mejorando en el trabajo día a día. Pero los estudiantes son los que lo deben hacer. Nosotros, nuestro papel es de motivar, de revisar, de retroalimentar. El docente es un facilitador entonces. Se propicia la investigación y el aprendizaje por descubrimiento. Es decir, para ellos es descubrimiento el saber cómo se redacta una meta, porque lo investigan, porque lo copian de otro trabajo hecho, van comprendiendo la lógica de la redacción y ellos lo van descubriendo. Finalmente, aunque ya esté escrito en todas las bibliotecas, ellos aprenden por descubrimiento, porque para ellos eso es bien. Y lo van incorporando en su zona de desarrollo próximo y lo van interiorizando. El centro de toda la actividad es el estudiante. O sea, nosotros diseñamos en torno al aprendizaje del estudiante. De ahí el cambio de discurso, ¿no? Ya no decimos, el profesor enseña, sino el estudiante aprende. Entonces, lo importante es que el estudiante aprenda. Y el profesor facilita esa labor, ¿no? Provene el desarrollo de competencias para la vida, que esta es la otra parte que mencionaba. La intención de poder identificar las competencias es como para nosotros también poder decir en nuestras planeaciones. Esta estrategia provoca que el estudiante desarrolle habilidades para la comunicación, que el estudiante desarrolle habilidades de liderazgo, habilidades de búsqueda. Oye, pero tu materia no es esa. No importa. Sin embargo, yo le estoy abonando a ese tipo de habilidades o competencias porque es parte central de mi estrategia gestedidática. Y entonces podemos identificarla y nos damos cuenta que muchas de estas son necesarias para sus actividades laborales y académicas. Van a serles útiles en su vida. Digamos, no podemos negar la importancia que un estudiante tenga todas las cartas para hacer una presentación ordenada, sistemática, para que pueda escribir de manera conveniente, para que sea empático, para que trabaje de manera colaborativa y en equipo. O sea, ese tipo de cuestiones que son básicas para las actividades académicas y laborales. Y sin embargo, bueno, eso de propiciar investigación y aprendizaje por descubrimiento, pues todas lo tienen, aunque no se escriban en las planeaciones. Las competencias para la vida serían parte de estas. No se centran únicamente en lo disciplinar, porque los conocimientos o lo disciplinar se rebasa. Pero las competencias, por ejemplo, el aprender a aprender, el ser empático, el tener la motivación, el ser insistente, perseverante, tolerante. Ese tipo de habilidades funcionan para todos los aspectos de la vida y esas no se modifican. Entonces, en ese sentido, si un estudiante logra adquirir este tipo de habilidades, puede ser que lo teórico se le olvide o lo rebase, se actualiza. Pero las competencias básicas, esas siguen quedando y se siguen pudiendo. Propician el aprendizaje colaborativo y en equipo, como ya se mencionó. Bien. Vamos a hablar un poquito de competencias de manera muy, muy básica. Para poder dar inicio, entonces, a las estrategias. Nosotros vamos a compartir cinco estrategias. El día de hoy, de manera muy, muy rápida, vamos a revisar lo que viene siendo el aprendizaje basado en proyectos y el ensayo como estrategias metodológicas. Y con experiencias también sobre cómo las hemos aplicado. Y el día de mañana trabajaremos tres, que va a ser el debate académico, va a ser el aprendizaje basado en problemas y la resolución de problemas, que son estrategias distintas. Entonces, son las cinco que nosotros queremos compartir con ustedes, de las que les queremos compartir un poquito nuestro material y nuestras experiencias. Pero como en todas ellas se promueven habilidades y competencias transversales o competencias para la vida. En algunos casos, ya les empiezan a mencionar competencias del siglo XXI, por ejemplo, o las competencias del futuro. Hay muchas maneras en las que las intentan identificar. Pero la intención de todo esto es decir, lo importante no son solamente los conocimientos. El conocer es solamente un atributo de la competencia. Lo importante es tu desempeño y el ser. O sea, con qué intencionalidad y valor haces lo que haces. Bueno, de entrada, una competencia, entonces, es un desempeño. Para un desempeño se ha clasificado, se les llama atributos. Y entonces, una competencia es la conjunción de tres atributos, que es el saber. Por ejemplo, el saber es muy básico en las tablas de multiplicar. De nada me sirve a mí que sepa que cinco veces siete, cinco por siete, por ejemplo, treinta y cinco, ¿no? Si en un problema no lo puedo aplicar. No puedo resolver un problema. Entonces, yo tengo el conocimiento, pero no tengo la habilidad. Entonces, el ser sería el conocimiento, pero no puede haber habilidades sin conocimiento mínimo. O sea, yo no puedo resolver un problema si no sé que cinco por siete es treinta y cinco de manera rápida. Porque al principio para aprenderlo está bien, pero ya cuando lo tengo que aplicar, hay ocasiones en las que el tiempo es importante. No puedo descubrir todo siempre que lo necesite. No lo puedo descubrir de nuevo. Hay conocimientos que se vuelven un bagaje cultural básico que debo de tener. Entonces, el primer atributo de una competencia es el conocer, ¿sí? O el conocimiento. Los conocimientos son indispensables para cualquier cosa que hacemos. Por ejemplo, si yo voy a explicar una estrategia, yo debo conocer esa estrategia. Puede ser que no la pueda desarrollar, puede ser que tenga impedimentos para llevarla a la práctica, pero la conozco. Es el conocer y eso es teoría. El otro atributo, pues, es el hacer, ¿no? Que vienen siendo las habilidades. Es cuando yo tengo un conocimiento, pero con ese conocimiento puedo hacer algo. Y entonces ya son habilidades. Todas las habilidades, pues, son acciones, son desempeños de manera particular, ¿no? Y por último, el ser. El ser que viene siendo las actitudes y los valores, ¿no? El hecho de hacerlo con empatía, el hecho de hacer una, de ejecutar una tarea con valor que viene siendo trabajo en equipo, con tolerancia, respeto a los demás cuando emiten opiniones, que son muchas cuestiones, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? El hecho de hacer las cosas con valores se convierte en el ser, ¿sí? A ver, voy a revisar el chat. En las ciencias experimentales, sobre todo en práctica laboratoria, ¿qué se trabaja más? La multiintero. Ah, bueno, para contestar eso de manera muy, muy, desde la experiencia que tengo, en ciencias experimentales, por lo general se utiliza la interdisciplinaridad, porque tiene que ver con algún área científica y aparte matemáticas, ¿no? Sobre todo en física, por ejemplo. En ocasiones biología con química, etcétera, ¿no? Es más interdisciplinar. Cuando ya trabajan con proyectos, ya se vuelve multidisciplinar. Digo, incluso nosotros podemos diseñar de manera muy voluntaria, o sea, podemos diseñar nosotros que una actividad sea multiintero o transdisciplinar, ¿no? Bien, bueno, la cuestión entonces aquí es que una competencia se conforma de tres tipos de saberes, saber hacer, que son las habilidades, el conocer, que es la teoría, y el ser, que vienen siendo las actitudes y valores, que son importantes. De nada nos sirve una persona que sea genio, si está de malas, si no quiere trabajar, si no se entiende con los demás, si genera conflictos, si no es tolerante, si es crítico, por ejemplo, pues nos va a molestar y nadie va a trabajar con él, va a quedar aislado, salvo que sea una alumbrera, pues no va a encontrar un espacio de trabajo o un clima adecuado, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones es donde entran los aprendizajes y las competencias que nosotros intentamos colocar en un perfil de egreso, ¿sí? Bien, ahora, en este caso es el saber hacer y hacer. Sin embargo, las competencias se pueden clasificar en tres niveles. Tenemos las competencias genéricas, que son las competencias que se enseñan desde pequeños, por ejemplo, una competencia genérica viene siendo leer, ¿sí? O escribir. ¿Por qué? Porque se ve desde la primaria. Entonces, son competencias muy básicas. Luego tenemos las competencias específicas, que son competencias donde eso básico se vuelve un poquito más detallado. Digamos, escribir un ensayo, y es una competencia específica, ¿sí? Porque no solamente requiere escribir, sino que requiere escribir con ciertas características. Y una competencia profesionalizante, pues es, por ejemplo, un informe médico, ¿no? Solo un médico lo puede hacer en el lenguaje técnico. Es escribir, pero es un escribir profesionalizante. Nosotros le abonamos a estos tres tipos de competencias a lo largo de la educación escolar, ¿no? En el nivel superior, pues nuestras competencias son profesionalizantes, evidentemente, para un desempeño laboral, ¿sí? Bueno, eso es en términos de competencias, porque todo está hecho en competencias. ¿Cómo redacta una competencia? Ah, pues una competencia debe tener un desempeño, debe tener un objeto y debe de tener, por lo general, un referente o un estándar. Por ejemplo, una competencia sería, diseña un proyecto para la atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la ley mexicana. Diseña un proyecto, ¿sí? Para promover el respeto de los niños, niñas y adolescentes. Diseña es que nosotros tenemos que tener la teoría de cómo hacer un proyecto. Esa es la teoría. El diseña viene siendo que lo hacemos, que somos capaces de hacerlo. Y respecto a la ley mexicana, viene siendo la norma o el criterio con el que nosotros vamos a valorar lo que hicimos. Un desempeño, entonces, viene siendo una competencia. Una competencia necesita conocimientos, necesita poder hacer algo y necesita un referente. Con cierta actitud le podemos agregar eso o no. Nuestros programas de estudio están hechos en términos de competencias o en términos objetivos. Pero incluso muchos objetivos son desempeños de los estudiantes. Bien. Bueno, aquí yo dejaría un poquito esta presentación. Entonces, bueno, los objetivos vienen siendo proporcionar al participante estrategias metodológicas para promover las habilidades relacionadas a la resolución de problemas con estudiantes de nivel medio superior y superior. Y fomentar el trabajo colaborativo entre distintas áreas del conocimiento. Y aquí están las cinco estrategias que les queremos compartir. Es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, la resolución de problemas, el debate como técnica de aprendizaje metacognitivo y el ensayo como estrategia de reflexión y participación. Hoy revisaremos el de proyectos y si nos da tiempo, pues veremos un poquito también los del ensayo. Bueno, aquí está un currículum basado en competencias, dice, aquí están las competencias, el saber ser, interés, trabajar en comunidad, sentido de reto para promover que la comunidad se organice. Son cuestiones de actitudes y valores. El conocer es conocimiento del proceso de contaminación por informes, es de tecnólogo en gestión ambiental. Y el saber hacer es manejo de técnicas de sensibilización, implementación de brigadas, etc. A lo mejor en términos médicos se entiende un poquito más fácil, ¿no? Digamos, por ejemplo, identifica los huesos del cráneo. Eso tiene, por ejemplo, la habilidad es que identifica. Y la teoría es, pues que si no conoce el nombre de los huesos, pues no los va a poder nombrar, ¿no? Entonces ahí está inmiscuida una cuestión de desempeño, que es identificar los huesos del cráneo, por ejemplo, ¿no? Ya que lo haga de buena voluntad, de buena gana, etc., eso ya se le puede ir agregando. Por lo general, no siempre ponen esto en los desempeños particulares, sino más bien en la currícula general. Bien. Y así están los currículos, pues la unidad de aprendizaje 1 y 2 se relacionan con tales competencias. Así se van justificando, ¿no? Nosotros decimos cuál de nuestras unidades de aprendizaje le abona a cuál competencia en el currículum. De manera que garantizamos que el perfil de egreso se logra con todas las materias o unidades de aprendizaje que nosotros ofrecemos a los estudiantes. Bien, el aprendizaje basado en proyectos, podemos identificar básicamente dos tipos, ¿no? Para empezar ya con esta temática. Ahorita nos va a completar un poquito lo de competencias del doctor Rodolfo. Pero bueno, el aprendizaje basado en proyectos, que ya es lo último de esta presentación, tenemos dos. No es lo mismo diseñar proyectos, digamos, en el área de ciencias sociales o humanísticas, que diseñar proyectos en el área científica. Tienen características muy diferentes y dependiendo del área en la que nosotros trabajemos, pues va a ser el tipo de proyecto que les vamos a solicitar a los estudiantes. Vamos a ver los dos casos, ¿sí? Si yo estoy en un área de ciencias sociales o humanidades, ¿qué les puedo pedir? Si estoy en un área de tecnología, en un área de ciencias como física, química, biología, ¿qué les puedo solicitar? Porque los dos proyectos tienen características metodológicas muy distintas y productos muy diferentes también, ¿va? Bien, este, bueno, ahí terminaría mi presentación de este, en este caso. Y, este, yo le dejaría entonces ahora el uso de la voz al doctor Rodolfo, ¿va? Déjenme, voy a abrir la presentación de él, que nos va a llevar un ratito también para poder, este, comenzar. Entonces, este, eh, doctor Rodolfo, adelante, si gustas, voy a compartir la pantalla de él, la presentación que vamos a revisar a continuación. Muy bien, maestro, gracias, este, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bien, para continuar con lo que el maestro Ángel está comentando acerca de, de toda esta situación que necesitamos, eh, tener un bagaje de conocimientos para enfrentarnos a la capacidad de resolver problemas, y, eh, preparamos esta presentación, eh, que es el reflejo de lo que plantea la, la OCD, la OCD. Eh, cuando México entró a, a la OCD, por allá en 1994, los grandes retos de México en aquel entonces, pues, eran diferentes a los de ahorita, ¿no? Aunque ahorita tenemos otros retos, eh, la gran intención de este planteamiento de una visión hacia la integración, hacia el desarrollo, hacia la consolidación, y este planteamiento nos hace reflexionar que no estábamos tan lejos al momento en el que nos encontramos ahorita, ¿no? La cohesión social, la prosperidad económica siempre van a ser temas de agenda, ¿no? Dentro de, del contexto de la resolución de problemas, y yo lo abordo desde programas de posgrado y específicamente tesis, de maestría, de doctorado, siempre hay una limitante, o un obstáculo, o una serie de barreras para poder, eh, hacer dinámico este proceso de definir tema de investigación. Esa es una de las grandes retos y brechas que tenemos, eh, en las instituciones de educación superior, eh, el poder ayudar, canalizar a los alumnos de posgrado a definir tema de investigación. Cuando el alumno, eh, trae, eh, limitantes de herramientas metodológicas, de metodologías de investigación, de la comprensión, eh, de qué es lo que quiere hacer, de cómo va a abordar una situación problemática, se le va a dificultar elegir un tema de investigación. Entonces, en esta dinámica, eh, me gustaría hacer un repaso de, de los grandes retos en los que nos enfrentamos, los maestros para ayudar a los alumnos a definir un tema de investigación y que propiamente lo vaya desarrollando en todas sus etapas, eh, hasta lograr lo que él quiere, eh, encontrar, explicar, inferir o simplemente entender qué es lo que quería hacer. Porque muchas veces ese es el gran problema, no saber qué quieres hacer en un problema de investigación. Entonces, eh, dentro de este planteamiento, la OCDE dice que hay que construir competencias para ayudar a la prosperidad de la sociedad. En ese sentido, eh, Ángel, ¿podrías dar un clic, por favor? Para el tema de la OCDE, por allá en 1994, cuando México entra a la, a la OCDE, eh, el tema era incentivar el desarrollo de las competencias, las competencias laborales, ¿no? Eh, y esto ya lo hemos visto permeado en la educación, en la transición de los objetivos a las competencias. Y ahorita, el maestro Ángel hizo una explicación muy puntual de todos los elementos que conlleva el desarrollo de las competencias, todas las características, incluso la gran tipología, ¿no? Y si lo vemos desde el enfoque de la, del CINE, de la OCDE, pues, la clasificación internacional en niveles de educación, hay competencias específicas a nivel primaria, secundaria, preparatoria, a nivel tecnólogo, técnico superior universitario, la licenciatura, la maestría, el doctorado. Y en ese sentido, nuestro sistema de competencias en México, pues, nada más tiene hasta el nivel 5, que son las competencias que maneja el conocer, ¿no? En ese sentido, la gran reflexión, ¿para qué nos sirven las competencias sectoriales? Las competencias de, de nosotros hacer una investigación en, a nivel de educación superior, la gran inquietud es cuando los alumnos, los tenemos de diferentes disciplinas, hace rico el proceso de interacción. Muchas veces los alumnos entienden, comprenden y se ayudan entre sí cuando son de diferentes disciplinas. Y ahí juega el papel el maestro de un facilitador. En ese sentido, las competencias tienen como principal enfoque, pues, propiciar resultados sociales, de salud, civiles, de compromiso social. Por eso, muchas de las iniciativas, dentro de lo que es la investigación aplicada a nivel de educación superior, independientemente de la disciplina, va hacia elevar la productividad y el crecimiento sectorial, ¿no? Y esto se va a ver reflejado en el desarrollo propio de la sociedad, ¿no? Los niveles de educación van a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Si nosotros analizamos nuestro país, dos, tres, cuatro décadas, propiamente nuestros niveles de desarrollo han incrementado. Muchas de las condiciones, pues, es gracias a la educación, a las mejores condiciones de comprensión, las capacidades de tener mejores expectativas de desarrollo, las expectativas propias de tener planes para mejorar las condiciones de las familias, ¿no? Un siguiente, por favor. Ahí en ese sentido, el fortalecimiento de lo que es el Sistema Nacional de Competencias, como lo plantea la OCDE, en un primer enfoque, habla de lo que es el diseño de estrategias de evaluación de competencias a nivel nacional. En ese sentido, se necesitan estos ejercicios como el que estamos ahorita haciendo un trabajo de interacción con estas facilidades de las tecnologías de la información, donde a través de las opiniones, a través de las intervenciones de diferentes individuos profesionales, podamos nosotros interactuar con los diferentes niveles de la sociedad, de las diferentes estructuras sociales. Trabajar en políticas públicas, el trabajo sistémico, desde lo que es identificar las capacidades de financiamiento público, privado, los incentivos económicos para empleadores y para las personas. El fortalecimiento de las competencias en México va orientado propiamente a elevar el nivel de vida y la calidad de vida de las personas. Nuestro Sistema Nacional de Competencias en México no requiere tener educación formal y eso abre el sentido de, a través de un modelo de competencias, incidir propiamente en los desempeños de las personas, en las actitudes para reconocerles los resultados y a partir de ahí que tengan un reconocimiento formal y elevar sus condiciones y oportunidades para un mejor empleo, una mejor remuneración. En ese sentido, entra la fase de manejar el enfoque basado en el Sistema Nacional de México de competencias, donde nos señala la OCDE cinco puntos en los que nos vamos a concentrar básicamente. El número uno habla de lo que es el nivel de competencias de los estudiantes de educación obligatoria. ¿Qué es lo que nosotros estamos propiciando para que el pensamiento crítico, el análisis de problemas desde los niveles de educación básica se vayan preparando? Hay condiciones que actualmente, si no pasan matemáticas, física, química, esos alumnos tienen una seria limitación de continuar a los siguientes niveles educativos y normalmente lo vemos entre secundaria y preparatoria, donde ahí se trunca su futuro, su posibilidad. Ahí son de las grandes retos que tenemos nosotros como maestros, como sistemas, como instituciones, cómo facilitar, hacer que el conocimiento sea de mayor niveles de capacidad de transmitir el conocimiento, cómo incentivar el aprendizaje. Este es el punto número uno. En el punto número dos nos habla de lo que es las condiciones del acceso a la educación superior y buscar las condiciones de calidad y el desarrollo de las competencias en educación superior. De ahí nos vamos a lo que es eliminar las barreras en el ámbito de la oferta y la demanda, incentivar la capacidad de que muchas de las profesiones tengan oportunidad de empleo, porque si hay gente que tiene una licenciatura y no tiene empleo, habrá que también pensar qué es lo que está pasando con esas carreras, qué es lo que se está haciendo con las instituciones que ofrecen esas carreras y finalmente el esfuerzo, el esfuerzo del tiempo, si esa persona está preparada y no tiene la oportunidad para tener un empleo, también tenemos que pensar qué podemos hacer para ayudar, para mejorar la empleabilidad. ¿Cómo estamos nosotros promoviendo la activación de las competencias en grupos vulnerables? ¿Ser incluyentes? ¿De qué forma estamos buscando las condiciones de buscar una armonía en el desarrollo del país? Otro de los puntos es, ¿de qué forma estamos impulsando el uso de las competencias en el trabajo? ¿De qué forma estamos incentivando el desarrollo por la certificación, por el reconocimiento propio de las capacidades necesarias en el puesto? ¿Cómo las personas se enfocan en el mejoramiento individual? En el mejoramiento de elevar y escalar mejores posiciones y eventualmente una mejor remuneración. Uno de los puntos, muy bien, en lo que es el crecimiento de un individuo, lo vemos en la reflexión de la análisis basada en competencias. Entonces, cuando tenemos un contexto que propice el desarrollo y el crecimiento, es una serie de desarrollo sistémico. Cuando nosotros vemos líderes, empresas que están preocupadas por generar empleos, por generar oportunidades para las nuevas generaciones, para los futuros, digamos, personas que aún no salen de la carrera, pero tienen una oportunidad, también hay un rol muy importante de responsabilidad social, de cómo incentivar la comunicación, empresa, universidad y viceversa, para propiciar incluso nuevas carreras, nuevos conocimientos, generar un ecosistema del desarrollo, del conocimiento, de la interacción y cómo podemos hacer planeación a mediano y largo plazo. Para eso es muy importante, las empresas que se comuniquen, que hagan el proceso de incubación del conocimiento para poder hacer inmersión y generar pertinencia de las competencias de los egresados versus las necesidades de los perfiles ocupacionales. Propiamente, hacer una planeación de mediano y largo plazo para ser muy conectados a la realidad de las necesidades de las competencias, de lo que es la necesidad de la empresa y la oferta que están desarrollando las universidades en base a la formación profesional o incluso a la oferta de los posgrados. Muy bien, a partir de este escenario, estaríamos nosotros haciendo una reflexión de qué es lo que nosotros como profesores, porque estamos en medio de un taller de profesores, docentes de diferentes disciplinas, la gran pregunta es qué estamos nosotros facilitando, propiciando hacia las competencias del desarrollo integral en la sociedad, de qué forma nosotros estamos contribuyendo a estas competencias denominadas del siglo XXI. Y ahí me gustaría que pensáramos en tres competencias, ahorita las van a ver, pero cuáles serían estas competencias que normalmente hay cosas que nos gusta hacer y normalmente en la vida terminamos haciendo lo que nos gusta. ¿Qué es lo que nosotros como profesores, como facilitadores, es la práctica que nosotros hacemos para propiciar el aprendizaje entre el alumno y su futuro desarrollo como eventual profesionista? Nosotros jugamos un papel muy importante de ser facilitadores de ese proceso. Muchos de los alumnos eventualmente pueden tener el riesgo de quedarse en el camino, pero por esa comunicación alumno-maestro puede ser que lo levantamos y podamos hacer que continúen y finalicen. ¿Qué competencias nosotros estamos propiciando, desarrollando, incentivando para generar propiamente que sí tiene un proceso de integración a lo que va a ser su futuro? ¿Cuáles son las expectativas que tiene para integrarse en el mundo laboral, en el mundo profesional? Bueno, aquí tenemos de estas competencias la creatividad. ¿De qué forma estamos propiciando nosotros la creatividad? Y yo les hacía al inicio el comentario que dentro de la experiencia que yo manejo es el definir proyectos de investigación de tesis a nivel maestría, a nivel doctoral. Uno de los grandes problemas es cómo resolver un problema de investigación, cómo fomentar la creatividad, el gran obstáculo de cómo definir un tema de investigación, cómo plantear el problema de investigación. Si no tenemos un problema, pues eventualmente no hay un proyecto de investigación. Entonces, a partir de ese proceso, necesitamos también el espíritu de la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de los problemas, la comunicación, la colaboración, cómo trabajar en equipo, el razonamiento cuantitativo. Muchas veces lo que queda es en el tintero y una tesis se vea reflejada por las capacidades del individuo. Si una tesis solamente se hace a nivel cualitativo o administrativo, puede ser que nada más tenía capacidades cualitativas, pero lo cuantitativo a lo mejor estaba limitado. O viceversa, o si tuvo un enfoque mixto. Es muy importante incentivar el desarrollo de las competencias para la investigación de manera integrada. La colaboración, bueno, las instrumentales, las didácticas, las investigativas, las organizativas, cómo nosotros estamos propiciando la comunicación e interacción social. ¿De qué forma estamos buscando que el alumno en los diferentes niveles educativos sean gestores de información? Hoy en día que tenemos el acceso al mundo a través del internet, tenemos información que podemos hacer una maravilla con la gestión del conocimiento. y propiamente podemos nosotros hacer también innovación del conocimiento a través del trabajo colaborativo. Con este planteamiento empezamos lo que es el ejercicio del taller. Bien, vamos entonces a dar inicio a la primera estrategia. Habíamos mencionado entonces que es un taller, así que lo que vamos a hacer es proporcionarles la actividad como si ustedes fueran unos estudiantes, de tal manera que podamos ahorita, después de presentarles la actividad, empezamos a acotar ahora sí algunas cuestiones respecto a la misma. Entonces sería la siguiente presentación. Empezamos con el aprendizaje de un proyecto. Si tenemos el siguiente planteamiento, dice en la Escuela de Educación Media Superior y Superior, Educación Sin Fronteras, es un caso hipotético. Por supuesto, si yo tengo a mi grupo, pues yo le planteo una situación que tenga que ver con la materia. Ahorita les planteo las situaciones como si ustedes fueran unos estudiantes. Se tiene la situación de que la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 ha provocado estragos en los resultados de las evaluaciones, aprendizajes y actividades durante el primer semestre del año 2020. Bien, en mi caso hipotético, todos nosotros somos estudiantes de la carrera de pedagogía, por ejemplo. De manera informal, se sabe que hubo quejas por parte de los profesores respecto al cumplimiento de los alumnos y de parte de los alumnos respecto a la manera en la que fueron atendidos o no fueron atendidos por sus profesores. La escuela cuenta con una plantilla de 350 profesores, 2.500 alumnos, de los cuales 800 son de las cuatro licencias que imparten, Psicología, Derecho, Administración e Ingeniería Industrial. Los demás son de bachillerato. Organízense en equipos de 4 a 6 participantes con profesores de distintas carreras, es decir, que por ejemplo, si estás en pedagogía, que sean o que tengan expertise en otras áreas, ¿no? La idea es que sean grupos heterogéneos en lo general, ¿no? Aunque nosotros tengamos estudiantes de la misma carrera, pues siempre ellos tienen diferentes habilidades. Entonces, unos saben escribir, otros saben investigar mejor, otros son los animadores del grupo, otros son los líderes, entonces hay rasgos y perfiles, ¿no? Organícense en equipos de 4 a 6 participantes con profesores de distintas carreras y propongan un proyecto para que se logren los aprendizajes esperados. Es decir, queremos que los estudiantes aprendan. Hay que hacer un proyecto para que, en este momento, esta escuela que estamos pintando aquí, funcione. Y establezcan las políticas a seguir en todos los ámbitos relacionados a la manera de trabajar en el plantel. Esto lo dejamos abierto en todos los ámbitos porque ustedes van a definir cómo van a trabajar los profesores al impartir clases o las políticas a seguir de los alumnos o ambas las políticas a seguir de la administración, etcétera. O sea, hay que resolver esta problemática. Los estudiantes dicen que no aprendieron dentro del semestre, los profesores tampoco estuvieron conformes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cuando tenemos nuestra planeación, esta es la situación que yo les presento a los estudiantes. De manera previa, con los estudiantes, lo que yo hago, entonces, es mencionar en mi planeación las competencias a desarrollar. En términos del saber, metodologías de trabajo pedagógico. Tenemos que tener claras las metodologías. Hay que conocerlas. Hay que conocerlas. ¿Qué son técnicas didácticas? Por ejemplo, el saber que en la sesión voy a trabajar apertura, desarrollo, ICR, etcétera, etcétera. Que hay formas de evaluación, por ejemplo. A ver, aquí tenemos un comentario. Maestra de bachillerato, es biología y en base al proyecto que les dejo, les pregunto, ¿qué desean estudiar para acomodarlos conforme a los que quieren estudiar? Exacto. Tiene que ver con sus intereses, ¿no? Ajá. Así. Nosotros identificamos los perfiles de los chicos. Esa sería la pretensión. También tenemos que tener claro los instrumentos de evaluación y también cómo se diseñe un proyecto, ¿no? Si no sabemos diseñar proyectos, pues no vamos a tener idea. Lo más natural es que cuando nosotros propongamos este trabajo, los estudiantes no tengan idea de cómo desarrollar el proyecto. Ok. En el saber hacer es, ¿cómo se diagnostican problemáticas, en este caso del área de ciencias sociales? Ahí, por ejemplo, la técnica del árbol de problemas, lluvia de ideas. Hay muchas metodologías. Pero incluso eso les tenemos que proporcionar a los chicos. Ahorita les vamos a decir cómo. Suponiendo que ustedes son los alumnos, ¿no? Diseña proyectos de intervención. Es decir, el proyecto lleva metas, objetivos, indicadores, un cronograma, una evaluación. Diseña instrumentos de diagnóstico. Hay que hacer entrevistas, cuestionarios. Los pueden hacer en formularios de Google. Los pueden hacer también a través de entrevistas estructuradas, o no estructuradas, a través de encuestas, etcétera, ¿no? Diseña instrumentos de evaluación. Listas de cotejo o rúbricas para evaluar los diferentes procesos. Ejecuta proyectos de intervención, ¿sí? También hay que hacer, por ejemplo, algunas cuestiones de gestión. Hay chicos que son muy buenos para gestionar, para organizar. Y hay otros que son muy buenos para hacer. Y en la vida real así ocurre. A veces el que gestiona no sabe cómo desarrollar el proyecto, pero se ayuda de los que sí saben. Que ellos tal vez no sepan cómo gestionarlo. Habilidades comunicativas para la presentación de un proyecto. Y habilidades de búsqueda y sistematización de información. Y en el ser, pues hay que desarrollar la empatía. Trabajo en equipo y colaborativo. Que no es lo mismo. El equipo es todos juntos. Colaborativo es que yo aporto lo que puedo al equipo, pero no necesariamente se trabaja con ellos. Por ejemplo, un trabajo colaborativo es la Wikipedia. Muchos escriben, pero no con otros. Escriben solo si le aportan, ¿no? Aquí se trabaja de las dos maneras. Ambas tienen presencia en el proyecto. Entonces, la ética, ¿por qué? Para evitar el plagio, etcétera, etcétera. El interés y habilidades de liderazgo. Porque al final de cuentas hay que gestionar y empujar y motivar también. Bueno, fácil. A ver, el día de hoy van a integrar equipos. Es 23 de noviembre. El 24 y el 25 tienen dos días para hacer una lluvia de ideas. Hay que registrarlas en una bitácora. Entonces, les pido, por favor, que una vez que se organice, tomen un cuaderno y hagan una bitácora donde pongan la lluvia de ideas que tengan respecto a la problemática. Recuerden, su pretensión es decirme en qué ámbito van a resolver el problema para que los estudiantes sí aprendan en este segundo semestre, suponiendo que los tiempos dieran, ¿no? En este caso, a lo mejor lo tendremos que diseñar para el ciclo 2021 A, ¿no? O el siguiente semestre, ¿no? Del 26 al 30 van a elaborar el plan de trabajo y presentarlo en plenaria. El plan de trabajo debe tener introducción, problemática, antecedentes, hipótesis, objetivos, metodología, cronograma. Del 1 al 5 de diciembre hay que diseñar los instrumentos de diagnóstico, porque hay que ver cómo, qué problemática existe, qué tan grave es. Tomar opiniones de los profesores, de los alumnos, de los administrativos, de los padres de familia, de quienes ustedes juzguen que tienen opinión y que pueden hacer alguna aportación al proyecto. Esos instrumentos hay que diseñarlos y probarlos. Si van a hacer un cuestionario, pues hay que ver que todos entiendan lo mismo, aplicarlo con una o dos personas, de tal manera que podamos ver si hay o no hay coincidencia, ¿sí? Entonces hay que diseñar los instrumentos, pero hay que mostrarlos. Yo quiero que me muestren el cuestionario que van a aplicar, la entrevista que van a aplicar, que me digan quién es la población destinataria. Del 6 al 11 de diciembre van a realizar el diagnóstico. Si ya hiciste los instrumentos, ahora es un diagnóstico. Ahora si les vas a preguntar y me vas a cuantificar el problema, ¿no? Hay que problematizar. Y me presentas el análisis estadístico. Es decir, me presentas una estadística, me presentas un informe, me presentas, si tú sabrás y le calculas media, mediana, depende de tus habilidades para sistematizar información, ¿sí? Me lo presentas en una hoja de Excel, en SPS o a mano, o sea, tus habilidades como tú pretendas, presentármelo, pero hay que analizar esa información que obtuviste. Porque si obtuviste información, bueno, con eso, ¿cómo vas a diseñar tu proyecto, no? Entonces me vas a hacer una segunda presentación, ¿sí? ¿Cómo son las presentaciones? Las presentaciones las van a hacer su equipo. Voy a ir equipo por equipo. Vas a pasar al frente. Yo te voy a poder prestar un cañón, una computadora. Tú sabrás si me presentas un video, si me presentas un PowerPoint, pero tienes que entregarme un informe de lo que llevas aplicado. ¿Cómo te fue? ¿Qué instrumento hiciste? ¿A quién lo aplicaste? Y en términos generales, ¿qué resultados has, o más bien, qué cuestiones has descubierto para la comprensión de tu objeto? No importa que no todos atiendan lo mismo. No importa que no todos lo hagan de la misma manera. Entonces, a lo mejor alguien puede decir, yo voy a trabajar con los profesores. Y alguien puede decir, yo voy a trabajar con la cuestión administrativa. O alguien puede decir, yo voy a trabajar con los estudiantes. La intención es que esto ayude a que los estudiantes logren aprender. Ese proyecto me lo tienen que entregar entonces con informes parciales en las fechas señaladas y en orden dependiendo del equipo que les corresponda. Ahorita que me traigan su lista. Del 11 al 15 de diciembre hay que desarrollar el plan, pero debe estar fundamentado con el diagnóstico que obtuviste. Es la tercera presentación de avances. Entonces, yo te voy a dar un formato en el que trae algunos apartados básicos. Trae la introducción, problematización, metas, objetivos. Y además, te voy a explicar cómo trabajarlos. Es lo que yo voy a ir haciendo. Yo en clase voy a tomar un proyecto y les voy a ir explicando cuál es la justificación de ese apartado, cómo yo lo redactaría, para que ustedes vayan viendo cómo se diseña eso. Y claro, ustedes van haciendo el propio. Y después de que yo haga esa presentación con los apartados mínimos de cómo desarrollar un proyecto, pues ustedes también me muestran los avances después de las explicaciones que yo voy a dar. La clase también va a servir para ir retroalimentando lo que ustedes me presenten. Luego, en esta fecha, su proyecto debe tener diagnóstico, problemática, antecedentes, metodología, metas y objetivos bien desarrollados. A partir de aquí es optativa la aplicación o la entrega final del proyecto en plenario. Es decir, no todos los proyectos que ustedes desencarguen a los estudiantes van a tener la oportunidad de aplicarlos. Lo ideal sería eso, que diseñan el proyecto con todas sus fases y además lo aplican y lo evalúan. Pero no siempre es posible eso en la escuela, ¿no? Pero a veces nos basta con esta parte que sería propiamente lo que es un protocolo. Es un protocolo para los estudiantes. Y hay que hacerlo en equipo, hay que investigar, hay que tener fuertes de información. Entonces, la idea es que ustedes puedan, de alguna manera, resolver ese problema de manera real. ¿Es que aplica la rúbrica? La rúbrica es, se diseña el instrumento a través del cual vamos a evaluar el producto, ¿no? Que tenga todos sus apartados, que esté bien redactado, que tenga sus fuentes confiables, que tenga sus referencias en APA, que hayan presentado ustedes los informes parciales conforme se solicitaron, que todo el equipo ya ha colaborado. Y hay que hacer una presentación final y una evaluación 21 y 22 de diciembre. Bien, notas adicionales. Pueden acudir ustedes con otro asesorio experto e incorporar los proyectos. Debe abrir una carpeta compartida en Google Drive o en Dropbox, en institucional, en que ustedes manejen, para que me compartan sus avances. Yo debo tener acceso a estos. El líder del equipo es el que me va a proporcionar esta dirección. Y una vez que hagan el equipo, tienen dos días para entregarme esa liga. Yo quiero revisar qué materiales van a tener ahí. Las presentaciones se harán con apoyo gráfico, de forma oral, en las fechas señaladas. Esperaría que en cada presentación participaran, si no todos, que al menos sean distintos en cada una de las presentaciones. Las entregas parciales forman parte de la evaluación. Al final, el proyecto, de acuerdo a la rúbrica, tendrá un peso en la calificación de 50 puntos. 15 puntos va a ser la autoevaluación que ustedes mismos se van a hacer. Va a haber una rúbrica de autoevaluación. 15 la co-evaluación que le van a hacer sus compañeros de equipo. Los van a evaluar a ustedes. Y si los evaluan bien, el máximo son 15 puntos. Pero además van a tener que ponerse de pie y decir, yo a mi compañero Padrito le doy los tres puntos que me corresponde a darles, o le doy dos, porque él no colaboró, no siempre estuvo, no se comprometió, etc. O sea, ustedes tienen que justificar por qué. Y va a ser una labor de plenaria de evaluación. Toda la sesión va a ser para evaluar. Vamos a aplicar la rúbrica. La eterovaluación la voy a hacer yo hacia ustedes y tendrá 20 puntos de peso. No hay examen. En este caso, vamos a trabajar con el proyecto y les comento que en este proyecto vamos a estar integrados tres profesores. De tal manera que los tres profesores nos hemos puesto de acuerdo en que diseñen este proyecto, de tal manera que la calificación que obtengan va a ser para las tres materias. Bien. La evaluación final debe entregarse en un documento en Word que contenga los apartados mínimos señalados y debe tener referencias bibliográficas. También debe mostrar cualquier avance de la bitácora. Es decir, si tu bitácora la utilizaste solamente con tres páginas, eso muestra. O sea, no es... La bitácora no es un requisito formal. Es más bien un auxiliar para que no se les olvide nada, ¿no? Para que vayan tomando nota de sus reuniones, sesiones, la lluvia de ideas, etc. Sirve como memoria. También debe mostrar cualquier avance, así como un video. Hay que hacer un video al final de la presentación y una presentación en el medio digital que consideren un video. Aparte del video que ustedes me van a presentar, hay que hacer un video pequeñito porque solo presentan el resumen. Un PowerPoint, una página web, blog, o los que sean necesarios, ¿no? El video mostrará un resumen de cinco minutos y para la presentación disponen de 20 minutos como máximo. Entonces, me entregan al menos el video y el proyecto en Word escrito de manera formal, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Bueno, pues vamos a hacer una búsqueda de información. Después de esto, lluvia de ideas, como para que ustedes puedan, podamos entender el problema que hay que resolver. Y aquí, a partir de aquí, ya hay algunas técnicas, ¿no? La lluvia de ideas, los informadores clave que es, pues, acudir con quien suponen ustedes que tiene conocimiento del problema. El método DELTI, pues, que también tiene que ver con expertos. El diagrama de flujo, el árbol de problemas, las técnicas CAMP, grupos de discusión, grupos vocales. Hay varias estrategias que vamos a ir señalando. Todo esto, yo he preparado una carpeta donde viene cómo diseñar el proyecto, técnicas de diagnóstico, técnicas de diseño de instrumentos, de diagnóstico y de instrumentos de evaluación. Todas están organizadas y son los materiales que les vamos a compartir, que se comparten, por lo general, con los estudiantes para que ellos hagan referencias. Por supuesto que también vienen algunas ligas de video, muchos que ya están en YouTube, pero vienen organizados como para que se les facilite a ustedes la documentación. Bien, los recursos que están aquí de entrada es cómo se labura un diagnóstico. Ahí tenemos una página, cómo se diseña un proyecto, tenemos otros recursos. Metodología de marco lógico, que es como para problemáticas sociales. Este es un problema social. Algunos ejemplos de proyectos innovadores y guía práctica para el diseño de proyectos. Ahí son documentos que están públicos y proporcionamos formatos y ejemplos y calendarizar las presentaciones. Bien. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, que ya están el problema para resolver. A ver, hasta aquí, como estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? Ok. Bien, entonces, esto es lo que nosotros trabajamos con los estudiantes. Ahora sí, exploremos la actividad desde el punto de vista de los profesores. Yo tengo que diseñar un problema que no sea cerrado. Es decir, si yo presento un problema cerrado, lo que va a ocurrir es que los estudiantes van a resolver exactamente lo mismo. Ustedes pongan de manifiesto una problemática y que los estudiantes sean los que decidan hasta dónde, con qué profundidad y qué aspecto van a resolver. ¿Cómo vamos a lograr esto en estos días? Ok. Entonces, para lograr esto, les voy a proporcionar lo siguiente. Les voy a dejar esta presentación para proporcionarles un pequeño recurso. Me voy a ir a... Digo, habría más por revisar, ¿no? Pero en este caso me voy a ir muy rápido a una carpeta aquí que tengo de recursos. Bien, tenemos, por ejemplo, voy a abrir un documento donde viene un formatito, ¿no? Un formato de tal manera que podamos nosotros encontrar cómo se... cómo se redacta un proyecto, ¿sí? Tenemos un apartado que son metodologías, que son cuestiones de metas, objetivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bien, estoy abriendo el recurso porque sí son bastantitos. Bien, aquí tenemos un documento PDF, ¿sí? Este documento PDF que se encuentra aquí es un formatito que les voy a dar. ¿De cuántas personas? De cuatro o seis personas. Ah, en este caso suponemos que estamos trabajando con un grupo de estudiantes que ya se conocen, ¿va? Entonces, ustedes, en este caso no, con un grupo yo les presentaría esto hasta la segunda semana, más o menos, tercera semana. Los proyectos deberían de durar tentativamente al menos un mes porque llevan mucho tiempo y puede ser incluso todo el semestre. Para trabajar el proyecto sí es necesario que pueda yo trabajar con otro profesor. Si no se puede, ni modo, ¿no? Sí explicar a nuestras autoridades cómo vamos a trabajar porque a veces los impedimentos vienen desde arriba porque no se comprende el proceso. Entonces, a veces no resulta esto porque desde arriba de alguna manera juzgan que estamos encargándole todo a los estudiantes. Entonces, sí que debería quedar claro, no es difícil encontrar una justificación de ese tipo de trabajo en la metodología de aprendizaje basado en proyectos porque se justifica que el tiempo que se invierte, por eso debería de ser un problema que tenga que ver que desarrolle competencias básicas de mi unidad de aprendizaje y de otra, al menos otra unidad de aprendizaje más. Entonces, no es un problema nomás para entretenerlos, es un problema relacionado con mi materia, pero que sí me permite obtener otro tipo de aprendizaje. Por ejemplo, aquí tengo un proyecto, este es de preparatoria porque ahorita les platicaré un poquito. Esto ya lo trabajamos con Zapopan en un proyecto que se llama Neurona, que ustedes lo pueden buscar en internet. La pretensión era enseñarles a chicos de 15 a 19 años que vivan en Zapopan, no importa si ellos estudian o no estudian, cómo desarrollar proyectos de intervención social. Esa fue la pretensión y eso se desarrolló en este año 2020. Nos sorprendió la pandemia y lo terminamos aplicando de manera digital, pero ya lo que hicimos fue esto. Todo lo que les estoy diciendo, los materiales los diseñamos para estos chicos. Si alguien de ustedes vive en Zapopan, es probable que por ahí se haya enterado que se les invitó a este proyecto de Neurona que era que los chicos aprenden a desarrollar proyectos y ellos formaban equipos de hasta cuatro personas, eso sí, no hasta seis. Y entonces se les dio acompañamiento, se les mandó a sus escuelas un capacitador para que les dijera cómo desarrollar un proyecto porque las escuelas no tenían ese recurso. En el nivel superior es más fácil porque yo como profesor me puedo hacer cargo, yo como profesor de prepa también puedo hacerlo, pero nosotros no podíamos contar con eso por las escuelas, así que lo que hicimos fue preparar personal para que pudiera llegar a las escuelas a prepararlos en el diseño de proyectos y desarrollo de proyectos. Los proyectos que resultaron ganadores, bueno, están publicados, la premiación se realizó en el mes de julio y trabajamos cuatro meses con los chicos. El formato que les dimos a trabajar había categorías fue el, yo les menciono pues porque esto ya lo desarrollamos como un programa público desde el municipio de Zapopan, en lo personal me tocó colaborar con el municipio para diseñar todos los proyectos, todos los formatos, como los chicos trabajaron en Zapopan en el proyecto de Nebruna cuatro meses, trabajaron en equipos, pero ellos tenían que buscar una problemática local de su comunidad, es decir, si no era un problema del municipio de Zapopan donde ellos vivían no era admisible, tenían que trabajar. Había categorías de proyectos tecnológicos que era hacer un prototipo tecnológico o proyectos de intervención social, que es el formato que les estoy presentando ahorita. Dice producción, es un ejemplo, este yo se los daba a los estudiantes, producción de alimentos orgánicos para la producción de yogur orgánico y sus derivados en la comunidad tesistana. Venían ahí los nombres, estos se los damos en Word para que ellos les fueran cambiando. Ahí viene la fecha porque lo diseñamos en diciembre, con ellos se trabajó a partir del mes de febrero. Entonces, ¿qué es Neurona? Bueno, es lo mismo, es desarrollo de proyectos. Aquí teníamos, por ejemplo, algunos de los apartados que trabajábamos con los chicos. ¿Qué es una problemática? Los antecedentes, descripción del problema, justificación, beneficiarios, objetivos, meta. Si iban a hacer un negocio o no, eso dependía mucho del proyecto, eso lo podían eliminar, pero ya se los íbamos explicando a los chicos. En este caso, en el caso de ustedes, no van a ponerle datos generales del negocio, pero sí van a establecer metas y sí van a establecer de alguna manera una estrategia de intervención. Les digo, hay varias categorías, les estoy mostrando solo una de las categorías que había, había tres. La otra categoría era de función social empresarial, que es también este formato, ¿no? Bueno, y a partir de aquí, neurona, la presente guía es una adaptación de los textos, ahí les explicábamos, y hay que enviar un informe técnico de la propuesta, que es este documento de Word. Este lo van a tener ustedes, ¿sí? Esta es la explicación que pueden borrar y empezamos aquí, ¿no? Aquí, problemática, indica las problemáticas asociadas a la situación, señale, por ejemplo, la situación que observo detecta, a quién perjudica, qué consecuencias tiene. ¿Cómo ayudábamos esto con los chicos de, si ha trabajado también en nivel superior? Lo que nosotros hacemos o una propuesta es observar los objetivos de desarrollo sustentable, de tal manera que ya ustedes sabrán que los objetivos de desarrollo del milenio ya los rebasamos, ya se terminaron y ya eran objetivos de desarrollo sustentable. Y estos objetivos son a los que se adaptan todas las agendas del mundo, ¿no? Entonces, revisamos los objetivos de desarrollo sustentable, ellos pueden ver ahí todas las problemáticas implícitas y entonces, después de eso, ellos hacen un árbol de problemas o una lluvia de ideas e identifican la problemática. Después de esto, empiezan a llenar el formatito, cómo problematizan, luego hay que llenar los antecedentes, ¿no? Se realiza un balance de aquellas investigaciones previas que son relevantes para la solución del problema, objeto del proyecto. Los antecedentes se resumen en datos que han encontrado en los estudios. Les decimos a los chicos, los antecedentes son importantes porque es el estado del arte. Se trata que no investigues lo que ya está investigado, que no descubras lo que alguien ya descubrió, pero sí que hagas tus aportaciones, entonces, a partir de los antecedentes es lo que a ti te corresponde caminar. Y, bueno, viene aquí escrito qué es cada parte, ¿no? Descripción del problema. Se plantea con claridad la situación del problema y cómo ésta afecta a la comunidad. Delimite el problema objeto de intervención. Adicciones en qué? Prevención de la violencia en qué? Aquí se retoma algo trabajado con la técnica del árbol del problema. Yo voy a trabajar con ustedes, por ejemplo, el día de mañana el árbol de problemas y lluvia de ideas sobre esta problemática. ¿Qué opinamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo vamos escribiendo? Y hay que ponerlo en sus bitácoras. Y eso nos ayuda a delimitar y a comprender un poquito más la problemática. En este caso, con los chicos no les damos el problema, ellos lo buscaban. En el caso de ustedes, por ejemplo, nosotros ya les pusimos el problema a resolver porque lo estoy trabajando con mi materia. ¿Sí? Bien. Si consideramos que algún problema que las botellas de plástico son, si alguien considera que las botellas de plástico son un problema, deberíamos aclarar que el problema no son las botellas de plástico. El problema es la enorme cantidad de botellas que se acumulan en los sitios inapropiados, etcétera, y se mencionan las consecuencias de esto, ¿no? O sea, porque los chicos a veces dicen un problema con un solo sustantivo y eso no es un problema. Empezamos a escribir el problema, así que en la lluvia de ideas que tengamos mañana vamos a delimitar el problema para cada equipo, que es lo que pretende hacer, ¿no? El problema entonces viene siendo, por ejemplo, como ejemplos pudieran ser el bajo rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? O la falta de interés o motivación de los alumnos en la clase o la falta de estrategias didácticas de los profesores que sean atractivas para los estudiantes en la educación a distancia o la falta de formación de los profesores para el trabajo a distancia, dado que esta pues fue improvisada, ¿no? O sea, podemos, en la misma situación, los podemos nosotros revisar. Los proyectos siempre son de un corto plazo, o sea, hay que trabajarlos al menos en el papel durante este semestre, es difícil pasarlos al siguiente, aunque puede abarcar un periodo más amplio de aplicación si nosotros no les pedimos que los desarrollen, pero por lo general son del corto plazo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, como verán, aquí nosotros les damos un formato, este formato de Word, ellos lo pueden ir cambiando y así todo lo demás. La idea es que ustedes puedan continuar, aquí les explicamos, aparte se les explica que es el árbol de problemas, pero les vamos poniendo ejemplos. Luego, hay que hacer el diseño, implementación y evaluación del proyecto, si es que alcanzamos, a veces con el puro diseño tendríamos, pero me tienen que presentar su propuesta. Por ejemplo, yo les encargué esto a los chicos en el nivel superior y obtuve cosas interesantes que les platico muy rápido. Los chicos me decían que las, resumiendo, la mejor práctica que encontraron fue aquella en la que el profesor se conectaba de manera sincrónica y daba la clase, grababa el video y se los dejaba y con ellos iba resolviendo las tareas. Otros dijeron que el profesor grababa su clase, la subía al video, hacía que los chicos no vieran, les daba algunos días para ello y después él intervenía para resolver las problemáticas relacionadas a lo que dijo en el video. Pero en todos ellos había una situación, los chicos eran los que resolvían las cosas con el profesor. Entonces, en la educación a distancia la mayor queja fue que los profesores somos muy directivos. Entonces, uno de los proyectos que me presentaron era este, que la escuela les diera políticas a los profesores para que todos trabajaran en lo posible el mismo sistema digital. Una vez que todos los profesores se homogeneizaban en esto, que aprendieran a grabar videos de buena calidad, porque otra de las quejas fue esta, que había videos de una calidad tan baja que incluso en las escuelas se les permitiera a los profesores grabar el video desde la misma escuela aunque estuvieran solos de tal manera que la calidad fuera buena y conveniente. Y otra de las cuestiones era que se fuera haciendo el repositorio de grabaciones y que además se hicieran evaluaciones cortas en presencia del profesor a modo de ejemplo. O sea, como muy acompañado, etcétera, etcétera. Había muchos comentarios vertidos, pero en todas ellas los estudiantes diseñaron una manera en la que ellos pudieran entender mejor, pero en ninguna de ellas aparecía que los estudiantes solo escuchaban, sino que trabajaban con el profesor. Entonces, yo se lo solicité a los chicos que tuvieron que hacer esta parte en una de las materias y vaya, de ahí empezamos nosotros a trabajar un poquito más, a mejorar un poquito las clases. Aquí los beneficiarios, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, pues los muchachos aquí escriben el objetivo general del proyecto, lo que quieren lograr. Y estos apartados ya los vamos viendo en clase nosotros con los chicos. Este documento, como les digo, se los voy a enviar junto con las demás presentaciones, donde viene el árbol de problemas, etcétera, etcétera. Me voy a permitir presentar un poquito la página de Neurona para que quede clara a qué me refiero cuando les menciono sobre que ya aplicamos esas cosas. A ver, voy a compartir con ustedes. Aquí está. Dice, este es el proyecto de innovación de Neurona. Les menciono, yo lo apliqué ya con mis estudiantes en mi materia. No me relacioné con otro profesor. Yo imparto con ellos una materia de estadística. Entonces, era un proyecto donde ellos tenían que desarrollar un análisis estadístico de una situación para valorarla. Y este que les estoy presentando es en el que me correspondió acompañar al gobierno de Zapopan que nos solicitó ayuda para poder trabajar con el diseño de proyectos con chicos de bachillerato. Por eso, esto está aquí. Esto acaba de pasar. Iba a haber dos generaciones este año. Nomás hubo una por la pandemia. Pero, por ejemplo, si están aquí resultados 2020, aparecen aquí, por ejemplo. Y bueno, en este caso, aquí están los proyectos. proyectos destacados. Y los chicos tenían que presentar su proyecto con un video. Aquí están quiénes somos integrantes, de qué escuelas son. Participaron alrededor de 400 chicos. Tuvimos más de, cerca de 200 proyectos. Fueron más alumnos de diferentes preparatorias. La condición era que vivieran o estuvieran en Zapopan. Esas eran las condiciones. Y aquí vienen los videos. Por ejemplo, hay unos videos aquí donde se aprecia, por ejemplo, cómo hacen los chicos su presentación. Y esto es lo mismo que les estoy solicitando a ustedes. Pueden ayudarse de este mismo donde se hace la presentación. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues que los chicos de alguna manera lo que hacen es, bueno, voy a dejar ya de presentar eso. Digo, es muy rápido, ¿no? Nosotros estamos de manera hacia muy rápida a compartirles esto. Entonces, yo les dejo hasta aquí, como les menciono, el proyecto debería de alguna manera tener la posibilidad de poder trabajarlo en equipos. Disponen de uno, entre uno y tres meses, dependiendo cómo lo planeen. Denle la situación a los chicos y vayan trabajando un proyecto con los muchachos de tal manera que les expliquemos en la clase cómo desarrollar proyectos. No importa si no somos expertos en lo mismo. Hay muchos recursos para esto. Pero lo que sí es importante es que destaquemos lo que nos da de ventaja. Hacemos que los estudiantes investiguen, formalicen, aprendan a citar, que es algo básico, con las fuentes, que aprendan a identificar las fuentes, que gestionen información, pero que además aprendan a diseñar un proyecto y si se puede, que lo puedan desarrollar. Y que podamos trabajar con otro profesor. Los aprendizajes vertidos en esto son múltiples, son muchos beneficios, pero no es sencillo de aplicarlo. El trabajo complicado viene siendo el diseño de la problemática que le van a plantear a sus alumnos y que en lo posible sea una problemática que esté relacionada con otra materia. Bueno, ya faltan tres minutos. Yo dejaría hasta aquí por si hubiera alguna pregunta. Mañana, pues vamos a andar un poquito más apresurados. Mañana revisaríamos de manera muy rápida las conclusiones de esto y el ensayo y las tres estrategias que nos faltan. Como les menciono, todas las hemos aplicado en la realidad, así que tenemos material de donde poderles compartir. Bien, ¿alguna pregunta para poder finalizar? Nos quedan dos minutitos. Yo quiero decir algo. Yo creo que de lo primero que tenemos que empezar y lo digo con respeto es aprender a utilizar el medio. Hoy que estamos democratizando los medios de información y muchos de los profesores yo lo he visto en la experiencia que este medio les causa muchos problemas. No tanto a los alumnos porque ellos pues han sido más hábiles con los videojuegos y algunos otros aspectos pero yo veo que muchos profesores necesitan una habilidad y estamos hablando de competencias para el manejo de videoconferencias para principiantes y utilizando todos los recursos que Zoom, por ejemplo, nos ofrece. Creo que Conectactica crecería mucho para que tampoco se convierta la videoconferencia en un monólogo y haya una participación interactiva con los profesores con los recursos que ya tenemos. Claro que vamos a seguir trabajando con el COVID, aquí lo tengo atacándome a mí, pero también es importante que nosotros empecemos a manejar el sentido del humor, el encuadre, la iluminación y todo eso que es prácticamente lo que los muchachos están viendo en las redes sociales. Así que nosotros como educadores no nos podemos quedar atrás. Yo invito y tengo por ahí algún curso ya diseñado de videoconferencias para principiantes para poner la Conectactica a disposición y se toma totalmente en línea. Gracias por escuchar esto y yo creo que el principio es como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Cómo está, qué conducta estás teniendo tú frente a la cámara. Cómo te están viendo tus alumnos, cómo te están iluminando, cómo te estás encuadrando, cómo estás desperezándote, cómo estás postezando, o sea, cómo es tu presentación. Todos esos aspectos son de una conducta mínima televisiva, esto es televisión también y nosotros podemos hacerlo desde Conectactica. Gracias por escuchar. No, al contrario, Maestro, gracias. Sí, un comentario final de esto. Lo que usted manifiesta ciertamente tiene toda la razón por completo y también hay una situación que hay que mencionar, ¿no? Tiene que ver mucho, por supuesto, que la formación del profesor y estamos hablando, por ejemplo, aquí, que la mayoría de los profesores que trabajamos en la universidad no pasamos por una, digamos, capacitación para el trabajo a distancia. Esto es teletrabajo y el teletrabajo requiere el desarrollo de otras competencias, entre ellas, el saber luchar contra la frustración, contra el aislamiento, contra el tecnoestrés, contra el cansancio digital, cuestiones que no estábamos nosotros acostumbrados, de tal manera que, por ejemplo, digamos, recordemos al profesor que fue muy mencionado, ¿no? De la Universidad de la Universidad de Nuevo León, que empezó a ser grosero con sus estudiantes. No se justifica esa actitud, pero también habría que ver algo, las instituciones no están preparando a los profesores para afrontar este tipo de cambios. Ellos fueron contratados para educación presencial y la educación a distancia, el cansancio, no les indicaron la política clara, oye, tus alumnos deben tener la cámara encendida o no. Entonces, las instituciones como que también aventaron a los profesores, ellos resolvieron las situaciones de manera independiente y a lo mejor se dedican después a mencionar lo que es correcto y lo que no es correcto, pero no hubo políticas claras al respecto, ¿no? Y en muchos casos no las hay. Entonces, este tipo de situaciones también tiene que ver con, no necesariamente con limitaciones de los profesores, que por supuesto tenemos que adaptarnos, sino que es un problema integral, ¿no? Es una cuestión que a todos nos importa y por supuesto los estudiantes son los más afectados porque terminan aburriéndose o terminan desinteresándose y por ejemplo los niveles de deserción son altos en este tipo, en este sistema de la pandemia que tenemos precisamente por esta situación. No es culpa del profesor tampoco, digamos, que es un problema de todos y tendremos que buscar estrategias, pero ciertamente no estábamos preparados y muchos buenos profesores en lo presencial no somos buenos profesores a distancia, por cuestiones de formación, por cuestiones de recursos hasta de adaptación. Bueno, yo dejaría hasta aquí, les agradezco mucho, nos veremos mañana para poder trabajar las otras cuatro estrategias que nos quedan, también así les plantearé la situación y a trabajarla, ¿no? No hay mucho más tiempo, pues son tres horas muy limitadas, pero bueno, esperemos poder visualizar de manera muy general la parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y gracias por los comentarios y mañana pues a trabajar de manera práctica y poner las competencias en práctica. Gracias. Muchas gracias al doctor Rodolfo Martínez y al maestro Ernesto Jiménez por sus valiosas aportaciones que nos mostraron, todas estas ideas, todas estas herramientas que podemos utilizar todos nosotros en nuestra práctica docente y bueno, como ya se dijo, más que nada en estos tiempos de pandemia y como ya lo mencionaron también, pues el día de mañana daremos continuidad a este taller en el horario del día de hoy a las 5.30 agradeceremos su puntual asistencia y bueno, con respecto a la asistencia recuerden que se compartió el link para registrar la asistencia a través del chat, va a estar solo una hora activa, activo, perdón, entonces a las 8 de la noche pues ya no lo tendremos disponible para que nos ayuden por favor a registrar su asistencia y enviarnos sus comentarios y bueno, nuevamente agradezco al maestro Ernesto y al doctor Rodolfo su participación y pues les agradeceremos mucho que nos sigan compartiendo estas ideas el día de mañana.